Un minuto de silencio. Estudiantes universitarios y sus profesores se colocan frente al Museo de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino frente a la agresión japonesa, con crisantemos en sus manos para honrar a los compatriotas que fueron asesinados en la masacre de Nanjing en 1937. Los estudiantes recitan un poema, pidiendo no olvidar la historia, apreciar una paz conseguida con esfuerzo y estudiar para encontrar un futuro mejor. También se turnan para dejar flores bajo las grandes estatuas de soldados, quienes ofrecieron el sacrificio último durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Viendo estas fotos históricas, tengo la sensación de estar viendo los horrores de la guerra, lo cual me hace apreciar aún más esta vida en paz que tenemos hoy en día. Como estudiante, todo lo que puedo hacer es llevar el espíritu de mis predecesores y trabajar duro por un futuro mejor. Vivimos en un país en paz, pero no en un mundo en paz. Algunas regiones y países en el mundo aún se enfrentan a conflictos y guerras. Como parte de esta generación de jóvenes, me siento agradecida por la paz, que disfruto ahora, y trabajaré con esfuerzo para contribuir a la paz mundial. Localizado cerca del puente de Marco Polo, lugar desde el que las tropas japonesas comenzaron su invasión en Beijing, el Museo de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino frente a la agresión japonesa se ha convertido hoy en día en un importante centro educativo donde podemos aprender este tramo de la historia. Además de organizar las exposiciones, nuestro personal también asiste a escuelas y comunidades para recopilar sus historias. También pasamos mucho tiempo entrevistando a veteranos de guerra, trabajando para mantener los archivos. El 13 de diciembre de 1937, las tropas japonesas invadieron la ciudad de Nanjing, en el este de China, y asesinaron a más de 300.000 civiles y soldados desarmados durante un periodo de seis semanas. En 2014, China designó oficialmente el 13 de diciembre como Día Nacional de la Conmemoración para recordar y honrar a las víctimas. CGTN en español.